Buenos días, buenos días amigos. Voy a ir a agarrar café del Starbucks. Amaneció bien bonito ahora para acá, para la casa. Ahora es el día del Memorial Day. Vamos a mirar qué hacemos, pues ya más tarde ya nos vamos nosotros. Yo ahorita voy a ir con mi hija a agarrar café y luego voy a andar tirando aquí agua afuera. Eso es lo que voy a hacer ahora. Ahora es un día de descanso para mí, para mi esposo. Eso, mi esposo ahí anda haciendo todo lo que puede hacer para que no se nos atrase nada de ahora que nos vamos a ir ya para el trabajo. Ok amigos, los quiero mucho y nos miramos al ratito. No había estado blogueando a este, pero me decidí en bloguearlo para que miren. Como ya me voy a poner a dieta, o de perdida ya me voy a fajar para cuando me vaya para vacaciones. Pero son tres de estos, miren lo que estoy haciendo, la mezcla que estoy haciendo para fajarme. Este, este loción todo el tiempo lo he usado yo para fajarme y realmente amigas, a mí este, yo no me había estado fajando y había estado agarrándome sobrepeso y todo porque había pasado por algo que realmente ya no me estaba importando hacer mis rituales de estar al pie. Y le pongo dos chicos y un mediano a una container, a una cacerolita de estas y cuando puedo lo echo a la hielera porque pues sin que esté en la hielera se pone todo aguado. Ahorita voy a abrir este para echárselo y luego lo voy a mezclar. Miren así es como queda, después de que está bien meneado. Así es como queda. Yo lo pongo en la hielera para que no se me aguade, ya ven como ahorita ya estoy jugando con él y está bien aguado, pero ahorita me voy a lavar las manos. Pero mírenla, es bien poquito lo que necesitas, esto es demasiado, pero bien poquito. En la parte donde me pongo la faja y miren, un camisón y luego la faja y este, a mí me ha servido. Esta receta me la dio una hondureña este, hace años cuando yo primero me alivié de mi, de mi hijo. So, sí se los recomiendo amigas. Hoy en este día casi no he hecho yo mucho, amigos, pues ha estado bien caliente afuera. Yo ya tengo bien limpio afuera, ya vino el jardineros o las matas ya están súper regadas, no hay nada que recoger, no hay nada que hacer afuera. Annex anda afuera, se mete y se sale, sí, cuando él quiere. Se mete y se sale para el apartamento de mi hija y como no están los nietos ahorita, nosotros decidimos no prender la parrilla. Aquí me estoy tomando un Baileys. Y estoy esperando que salga todo de la lavadora para atender la cama porque ya nos vamos mañana. Estuvo bien padre estos días que me la pasé aquí, descansando como no tienen una idea. Ahí le hice dos, tres cositas a la casa que se tenían que hacer. Vendimos un carro que teníamos que vender. Ay, gracias a Dios que ya vendimos ese carro porque muchos carros en una casa donde nunca tienes tiempo ni para manejar el carro principal. Este, pues para qué quieres tanto carro en la casa cuando realmente no hay ni tiempo para lavar uno, tan solo muchos. So, aquí, como les digo, nos estamos tratando de despejar de tanta cosa. Este, porque ojalá Dios quiera que tarde que temprano háganos la movida para otro pueblo porque yo ya realmente, gracias a Dios que primero se vino la cosa de que el camión vino primero, ¿verdad? Porque como todos saben, ya me había yo enamorado de una casa y qué bueno que la casa esa, le pasaron tantas cosas a la pobre casa que no se hizo, pero amigos, se hizo el camión, se hizo el negocio, que el negocio viene primero, después, antes de una casa, ¿verdad? Porque primero es el trabajo y luego es la gozadera. Porque el trabajo es el que saca uno adelante. Este, andan unos muchachos ahí caminando que no se miran que son de este barrio. Y les digo que aquí en este barrio todos ya nos conocemos que cuando se mira a alguien distingo, distinguido, que sabes que no vive aquí, pronto pelas el ojo a ver de dónde viene y por qué anda aquí. Porque aquí realmente, si no vives aquí, no hay para qué andes aquí. Este, a ver qué vecino le habla a qué vecino porque esa gente se nota que no es de aquí. Y como yo aquí parqueo el camión enfrente, este, así es, pero no, no, no. Bueno, pues no andan buscando garajes porque ahora es lunes, no es, no son los fines de semana. Y quien anda buscando, bueno, a lo mejor una fiesta de alguien, ¿verdad? Sí, a lo mejor una fiesta de alguien que los hayan invitado. Pero bueno, amigos, eso es lo que les quería decir, que yo no he hecho nada ahora en este Memorial Day más que vender un carro y fue obra de mi marido. Y claro, de mi angelito que, que, que en paz descanse, que está en el cielo. Y este, para adelante, para adelante, amigos, que ya saben que las cosas de la vida es bien duro, este, saber lo que yo traigo y no muchos saben. Cuando yo ando para abajo y cuando ando para arriba y cuando ando alegre y cuando no ando alegre. Pero bendiciones, abrazos para todos. Y no se olviden que Mariven Vlogs los quiere mucho a cada uno de ustedes. Saludos, bendiciones. Hasta el ratito. Me traje el poco de maquillaje que me voy a echar porque se me había olvidado que el maquillaje que ya había comprado me lo llevé para el camión. Estoy mirando una película, qué bonita película es esta, esta, esta. A ver, cuánto me dura mi, mi cámara, pero me puse un maquillaje como, como beachy look, como que, a ver. Saludales aquí a, a nuestros amigos. Tenemos, tenemos 600 amigos que nos quieren saludar ahora el día de Memorial Day. Saludos. Nos invitaron a ir, a salir a cenar y somos los primeros. Ok, vamos a ponerle. Es el bowl que le compré a Onyx. Del agua le compré un bowl de vacas. Porque tuviera bastante agua porque está bien caliente acá afuera. So, me vine para acá para la luz para que miraran el maquillaje que me hice. Es un maquillaje opaco, pero no me eché el baking. Y se me hace que me pinté mucho para acá, para arriba. Y mi chongo, pues no tuve tiempo para hacerme nada. So, ya nos vamos a ir nosotros a cenar. Aquí estamos esperando a mi hija y a mi yerno a ver cuándo acaban. Pero qué bonito está el día ahora. A esta hora alcanzamos a salir. Feliz día. Es un día de estar en familia y gozar y reírse y gritar y llorar. Y nosotros vamos a ir a comer. ¿Almorzar? Almorzar, amor. Yo te hice de almorzar. So, nos vinimos a comer aquí al vitriz. Dice Luis, ya se mucho lo hubiera sacado. Y ya llegamos amigos, ya nomás quitándome los aretes. Y ahorita me voy a quitar esto, cosa de la cara, tender la cama. Y les digo que se hace tarde. Se hace tarde un outing con la familia. Siempre se hace tarde. No les grabé nada ahí porque pues estábamos en el chisme, en el hui hui, en el guagua. Y para qué iba a sacar yo el teléfono. Cuando no me llevé la cámara, miren. Hasta la cámara se me olvidó aquí conectada, ya lista para llevármela. Y siempre nos vamos a divertir con ellos.